Buenas tardes, estimado director académico, gracias por la presentación. Directora de Coordinación Académica y Formación Online, directores de los diferentes programas, miembros de la Mesa Presidencial, miembros del claustro académico, docentes, alumnos, familias. La verdad es que es un gran honor para mí poder dirigirme a esta sala abarrotada en un momento tan importante como el de hoy para muchos de vosotros. Y es por ello que lo primero que quiero pediros a los alumnos que hoy termináis esta formación que os va a servir seguro para vuestra carrera profesional, pero también para vuestra vida, es que penséis en todo el esfuerzo, el trabajo duro, y la dedicación que habéis invertido para llegar hasta aquí, para llegar hasta este día. Porque eso yo creo y os puedo asegurar que es vuestro gran aprendizaje, que el trabajo duro tarde o temprano siempre tiene su recompensa y que el trabajo duro al final siempre consigue nuestros objetivos. Y tengo que deciros una realidad, y es que hablaba anteriormente, que os envidio, la verdad es que os envidio muchísimo, porque hoy es el comienzo, para muchos de vosotros, de una nueva aventura, y los comienzos siempre son ilusionantes, y además de ser ilusionantes están llenos de oportunidades. Nunca, pues lo estamos viendo en esta ponencia, en esta clausura, nunca hemos vivido en un mundo tan vertiginoso, tan conectado, tan dinámico y tan lleno de oportunidades. Y estoy seguro que vosotros seréis capaces de aprovechar todas esas oportunidades. Hablaba Juan, en este caso, acerca de si ChatGPT podría haberme diseñado el discurso, pues podría haberlo hecho, pero estoy seguro que hace un año o hace ocho meses cualquier persona que hubiera estado aquí no hablaba de ChatGPT. Ese es un pequeño ejemplo de cómo el mundo en meses ha cambiado nuestra forma de vivir. Y esto es importante. Y también hablaba con Juan Díaz una de las cosas que yo creo que también tenemos que tener en cuenta. Y es las oportunidades, las oportunidades y el momento. Me preguntaban si yo era de Madrid. Como soy concejal de Madrid, pues lo lógico sería que fuera de Madrid, que he nacido en Madrid. Nada más lejos de la realidad. No soy de Madrid. Me vine a los 18 años a Madrid. Y sí que quiero deciros una cosa, para los que no seáis de Madrid y estéis aquí. En Madrid jamás nadie va a preguntar de dónde venís. Solo os va a preguntar a dónde vais y cuál es vuestro proyecto. Por tanto, todos los que trabajéis y estéis en Madrid, algo que por supuesto como concejal os animo a hacer, ya sois madrileños. Al igual que yo, a los 18 años, cuando me vine a vivir a Madrid, pues emprendí una carrera, en este caso académica, pero emprendí una carrera académica, en este caso por oportunidades. Quiero hacer un pequeño resumen, contando una experiencia personal que es típica y que, como siempre, voy a improvisar en este caso. Yo soy hijo y nieto de minero. Minero, algunos de vosotros sabréis lo que es, pero es de estas personas que entraban a kilómetros, y cuando digo kilómetros, bajo tierra, para poder sacar el carbón en una España industrializada, en una España que utilizaba carbón para generar electricidad. Ahora eso está muy lejos, pero eso os aseguro que era un trabajo muy duro. Y yo, al igual que como casi todos vosotros, y si alguno de vosotros no lo ha vivido, espero que no lo viva, pues tuve 16 años, 15, 16 años, ese momento en el que todos pensamos que podemos hacer todo y que somos un poco rebeldes, que dejamos de estudiar. Es cierto que nunca he sido el mejor estudiante, pero he tenido bastante suerte, o acierto, podemos decirlo así. Pero un día, mi padre, que jamás tuvo la suerte de poder tener ni tan siquiera la formación básica, me dijo, ¿tú quieres realmente empezar a dejar de sacar buenas notas? ¿Y quieres dejar de empezar a estudiar? No te preocupes, no hay ningún problema. Tienes 16 años, o 15, no me acuerdo exactamente, pero a los 18 entras a trabajar en la mina. Pero te voy a hacer un aperitivo de lo que vas a ver. Y cogió y me dijo, mañana te vienes conmigo a las 6 de la mañana y vas a entrar en lo que es la mina de verdad. Y así fue, a las 6 de la mañana de un sábado, porque trabajaba muchísimos sábados para poder mantener a la familia, me vistió. La verdad es que te vistes con un mono de trabajo y te decía, qué divertido. Pero cuando bajas allá abajo no es nada divertido. Cuando bajas a kilómetros de distancia en los que no hay luz, en los que lo único que ves es las luces de compañeros, las luces de la linterna del casco de compañeros, y en los que lo único que haces es tener agua hasta la rodilla o más, agua, os hablo de agua, 8 horas mojado todo el día y perseguir una beta de carbón y tienes que además hacerlo con un pico, tienes que hacerlo con una pala o tienes que simplemente estar moviendo vagones. Os aseguro que en ese momento fue la mejor experiencia para dedicarme a estudiar. Y dije, no te preocupes, que mojado toda mi vida no voy a estar. Si fuera socorrista, a lo mejor sí, pero en la mina no. Por tanto, sí que es cierto que de pequeñas experiencias podemos tener grandes oportunidades. Os pongo también otro pequeño ejemplo, mucho menos emotivo, pero, como bien decía Juan, he pasado del mundo de la ingeniería, he sido, o sea, soy ingeniero, empecé en el mundo de la consultoría informática. Afortunadamente, la vida me llevó a poder pasar a la consultoría estratégica, hice licenciatura en Administración de Empresas y pasé al mundo de la inteligencia artificial. Y un día apareció en mi vida la política, yo jamás me había interesado la política, y me dijeron, oye, Ángel, necesitamos a alguien que no se preocupe de la política, pero que sí que sepa de innovación para cambiar la ciudad de Madrid. Esto es una oportunidad que jamás busqué, pero que en el momento que me la ofrecieron tomé. Por tanto, cuando os hablaba de que las oportunidades os llegarán y que hoy es el día de inicio de las oportunidades, no os preocupéis, las oportunidades desde luego que os van a llegar. Y es posible, además, que os sintáis abrumados por esa cantidad de opciones que tenéis y que no estéis seguros del camino en el que tomar, que tengáis muchísimas preguntas. Es normal, no os preocupéis. Sentéis así, es lo más normal y tenéis, yo creo, lo más importante para el mundo laboral. ¿Qué es lo que tenéis? ¿Qué es lo más importante? La formación. Si vuestra pregunta es ¿estáis bien preparados para entrar en el mundo laboral? La respuesta es sí, desde luego que lo estáis. Por los conocimientos que habéis adquirido, que son fundamentales en el mundo en el que vivimos, pero, y esto, perdonadme que os lo diga así, lo más importante es que os habéis capacitado para aprender y seguir aprendiendo. Y en el mundo en el que vivimos, en el mundo al que vamos, esto es lo importante, entender que seguir aprendiendo es algo que vais a tener que hacer todos y cada uno de los días. Por mi cargo, generalmente, o diariamente veo muchísimas personas como vosotros o de determinados estamentos profesionales que me preguntan si emprender es, si debo o no emprender mi propio proyecto. Y a todos, a todos, les respondo lo mismo, que es lo mismo que os voy a decir a vosotros. Vais a emprender todos a partir del día de hoy, porque todos sois una empresa y todos sois una marca, que sois vosotros mismos. Y cada paso que deis a partir de este momento constituirá vuestra reputación y vuestro prestigio. Y eso es lo más importante que vais a llegar a lo largo de vuestra vida. Cuidar vuestra reputación, tomar las decisiones acertadas, porque lo más valioso que tenéis es vosotros mismos y vuestra marca. Hoy, desde luego, estáis escuchando mucho la palabra éxito, y lo escucharéis, desde luego, mucho más en el cóctel. También me preguntan habitualmente qué es la palabra éxito, cómo se mide ese éxito. Jamás, yo he pensado, que el éxito se mida en número de diplomas, jamás enmarcados en una pared o que puedas tener en tu casa, o la cantidad de dinero que ganéis. Muchos de vosotros habéis pensado voy a tener una gran formación y empezaré a ganar mucho dinero. Pues, permitidme que os corrija, el éxito no es el dinero que ganéis, sino lo felices y satisfechos que estéis con vuestro trabajo y con vuestras vidas, y con la contribución, como bien decía Juan, con la contribución positiva que lleváis a dejar esta sociedad. Porque el éxito no es un fin, no es un destino, es un camino. Y, por supuesto, el éxito se trata de aprender de fracaso, porque en la vida podéis hacer dos cosas, ganar o aprender. Y eso es fundamental. Y de los errores, todos hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y seguiremos aprendiendo. Quien os diga que jamás ha tenido un fracaso y que siempre ha acertado en todo, os miente. A esa persona no la escuchéis. Pero, por encima de todo, yo creo que sí que el éxito es encontrar esa satisfacción en nuestras vidas, ese propósito y seguir esa intuición que diariamente nos hace levantarnos. Y aunque penséis que la vida es muy larga, os aseguro, alguien que tiene mediana edad, que os puedo decir que la vida es demasiado corta como para que estéis insatisfechos con vuestro mundo laboral. Y respecto al dinero, que supongo que también os habrá alarmado la frase que os he dicho, el dinero nunca debe ser vuestro objetivo. El dinero es una consecuencia de que habéis elegido el camino correcto y de que seguís caminando en la buena dirección y de que vuestra marca personal avala toda vuestra profesionalidad. Y eso es lo que nunca tenéis que hacer. Nunca tenéis que traicionaros ni olvidaros de quién sois. No lo olvidéis nunca. Porque quienes queréis ser es consecuencia de lo que habéis sido y de lo que seréis. Y que nadie os permita cambiar a un camino al que no queráis llegar. Y otra de las cosas que también me gustaría explicaros y sobre todo viendo tantas personas es que jamás temáis a la competencia. De verdad, conozco por el mundo político que muchas personas en la política cuando ven a alguien que es mejor que él lo apartan. No lo hagáis jamás. Jamás, jamás, jamás. Acercaros a las personas que son igual o mejor que vosotros. Porque aunque penséis en una primera instancia que es más fácil conseguir vuestros logros en solitario, y es cierto, puede ser más rápido, la realidad es que el camino empresarial y el camino profesional es mucho más fácil hacerlo en equipo. Y si tienes un equipo bueno, si tienes unos compañeros que te ayudan y que son muy profesionales, os aseguro que será mucho más fácil. Por ello, os digo también que no tengáis miedo de ser valientes y que toméis todos los riesgos que tengáis que tomar. Arriesgarse no es malo, siempre y cuando se midan las consecuencias. Porque los mejores profesionales son aquellos que tienen la experiencia de haber fracasado, la experiencia, por supuesto, también de haber tenido éxitos, pero sobre todo la ilusión que vosotros tenéis hoy, que es vuestro primer día de nuestro nuevo mundo laboral. Por último, quiero recordaros y quiero terminar diciendo que nunca dejéis de aprender. La educación no termina en la universidad y siempre va a haber oportunidades para seguir aprendiendo y creciendo. Y una de las preguntas más habituales que me hacen en casi todas las ponencias es si vuestro trabajo va a ser sustituido. Es una pregunta que es bastante común. Puede que sí o puede que no, pero sí que os digo que la tecnología solo es vuestro aliado, que no seáis luditas, que cojáis la tecnología y la incorporéis. Que cuando os digan la inteligencia artificial va a destruir 85 millones de trabajos en los próximos dos años, sí, es cierto, los va a destruir a nivel mundial, pero también va a crear 97 millones de puestos de trabajo. Ser capaces a entenderla y ser capaces de utilizarla en vuestro propósito porque trabajo va a existir siempre y la tecnología nos está dando la razón en este sentido. Os animo, por supuesto, a continuar siendo apasionados con vuestros sueños y buen metas y por supuesto a seguir creciendo y aprendiendo y a utilizar todas esas vuestras habilidades en mejorar el mundo que nos rodea porque si de algo no debemos tener dudas es que las personas que han sido reconocidas a lo largo del tiempo no son aquellas que han sido ricas o se han enriquecido sino las personas que con su esfuerzo, trabajo y dedicación han cambiado el mundo a un mundo mejor. Os animo a ser ese tipo de personas que se ha recordado en el futuro. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos